Ángel de Brito sorprendió a sus seguidores esta tarde con una noticia inesperada. Can de Tinelli y Santiago Urrutia se separaron. Si bien la pareja era bastante reciente, se los veía muy enamorados y habían compartido un viaje juntos días atrás por España. Todo bien pero ya no están juntos. Solteros nuevamente, escribió Ángel de Brito en una historia de Instagram junto a una foto de Can de Tinelli y Santiago Urrutia. Por su parte, la cantante y el piloto de automovilismo uruguayo borraron todas las fotos en las que estaban juntos de sus redes. Esto también fue muy reciente ya que hasta ayer Can de Tinelli tenía sus posteos intactos en el feed de Instagram. Por el momento no hubo comentarios sobre los posibles motivos de la separación aunque seguramente comenzarán a surgir a la brevedad. A mediados de febrero, Can de Tinelli y Santiago Urrutia viajaron juntos a Barcelona y el piloto de carreras publicó una foto de la empresaria en sus historias de Instagram mientras disfrutaban en un bar de Girona. En la imagen, Can de Tinelli estaba sentada en el piso con una copa en la mano. Previamente había subido una foto en sus stories con ese mismo Twitter, en una mesa de adentro del bar. Previamente había subido un video en el piso con un 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 piso. Gracias.